Muy buenas chicos, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo explicando la actualización, tarde pero llega, el parche 4.16, entró el martes pasado, según he leído sin ningún problema ya que no estaba en casa, tenía pensado venir este lunes anterior pero al final se retrasó ese retraso y llegué el miércoles a la noche, es decir, ayer a la noche y pues quiero hacer este explicando la actualización por si no sabéis que ha entrado, por si tal, y para los de consolas que entra el próximo martes pues para que lo sepáis, ¿vale? Simplemente recordad que subí un Mr. Ruleta que todavía no llega a los 100 likes, bueno subí 2 pero el último es el que cuenta, ¿vale? En el último llevamos 74 likes, si no me equivoco 75 cuando he mirado esta mañana, así que os voy a dejar aquí arriba el vídeo para que lleguemos a esos 100 likes y si llegamos en menos de 24 horas, mañana tenéis nuevo Mr. Ruleta en el canal, ¿vale? Si no pues ya veré que hago, subí de Hearthstone o algo así, ¿vale? También subí diferentes vídeos que os los voy a dejar por aquí arriba y nada, simplemente vamos a darle chicha, ¿no? Parche 4.16, recordad que dice abajo en la descripción tanto el link de mi Twitter como el link de los parches, o sea de las patch notes, ¿vale? El link a la página de Smite y en cuanto termine de grabar este vídeo pues directamente me voy a ir a responder los casi 70 comentarios que tengo durante esta semana que se me han acumulado, ¿no? Simplemente deciros también que hay doble de recompensas, ¿vale? En vez de dar unos 75, unos 150 a favor, etc, etc, y nos van a dar más gemas por supuesto, ¿vale? Así que nada, vamos a empezar con las patch notes, empezaremos con una nueva skin de Bacchus que es, si no me equivoco, se consigue con el tema del verano y tenemos lo primero, dos nuevas skins, esta de Cuculein, ¿vale? Que la tenemos aquí, otra nueva de Sebalanque que también la tenemos aquí, que las dos ambas como ya sabéis todo lo del verano se consigue por 400 gemas, ¿vale? Porque 400 gemas podéis conseguirlas, tiene muy spam personalizado, os van a dar un dólar de arena que luego podéis desbloquear todas las modificaciones Y para terminar, al desbloquear todo, 0 de los 8, o sea, los 8 aspectos de verano, os van a dar la skin de Bacchus borrachoso, ¿vale? Que está ahí, que es un osete, que ahora les voy a enseñar todas en sus respectivos, bueno, para que veáis un poquito cómo se vería en game Pero bueno, ahí está Bacchus enseñando el culete y tal, tiene pinta de estar graciosa, la verdad es que me ha dado mucha rabia no poder probar estas skins en el PTS y enseñároslas Porque tienen pinta de estar muy muy graciosas, pero bueno, simplemente comentar eso, vamos a enseñar las skins, vamos a empezar por la de Cuculein o Chuculein o como se diga Aquí está, tenemos aquí la skin de Guardián de la Bahía, que es así como Surfer, es la segunda de Surfer que ponen, junto con la de Bacchus Y bueno, como estáis escuchando, tiene voicepack personalizado, ¿vale? A ver si se cambia el modo bestia, que también tiene pinta de estar bastante gracioso Pero bueno, os voy a ir enseñando mientras el voicepack Voy a subirme un poco el volumen, que no escucho apenas Bueno, está guay, tiene ahí el bañador, tiene ahí la pala de paddleboard, ¿no? de paddle surf, tiene ahí los casquitos, tiene los tattoos ahí de la mar Me da rara que no sé por qué no se pone en el modo bestia para que os lo enseñe, pero bueno, a ver si lo vuelvo a poner, a ver La entrada es bastante graciosa, la verdad, ¿eh? para que se vea, es bastante graciosa, pero quiero ver si se pone en el modo bestia Y así os lo enseño ya, también, pero no tiene pinta de que le pones en el modo bestia, ¿no? Bueno, pues nada, de todos modos, skin nueva de Cuculein, que ya tenéis, si no me equivoco, ¿cómo se llamaba? Guardián de la Bahía, efectivamente, 400 gemas, la típica del verano, ¿vale? Pasamos a la siguiente de ese balanque, que también es del evento de verano, como os acabo de enseñar Y lo tenemos aquí, ¿vale? Bailarín de fuego Pues bueno, como su propiedad me indica, supongo que efectivamente tienen los típicos malabres esos de fuego que antiguamente Ahora ya no se ven tantos de esos artistas, ¿no? callejeros que juegan con el tema de las antorchas y tal Pero antes se veían un montón Tiene ahí una máscara tiki, es así como un hindú, ¿no? Tiene ahí la antorcha colgada, ¿no? Que la parte de atrás es como una antorcha No sé, tiene pinta de estar bastante gracioso, es como típico indígena del Amazonas, ¿no? Me suena a mí, los tatuajes, todo, bastante gracioso Vamos a probar el voice pack, a ver Bueno, no está mal el voice pack también Por lo mismo, por 400 gemas, otra nueva skin del verano Que tendréis que desbloquear si queréis desbloquear la final, que es esta de aquí, de Bacchus Que la tenemos por aquí, bueno, de Bacchus, de Bacchus en este caso Y aquí la tenemos, borrachoso La única forma de desbloquearla es a través de todo, las skins, comprando todas las skins del verano, ¿vale? Es así como un osete, se parece a los ojo y lo único que tiene ahí la jarra de miel Tiene ahí, en vez de la maza típica de Bacchus, tiene, pues el, no sé cómo se llama realmente este aparato Pero es el típico con el que se coge la miel, ¿no? Que tiene todo el mundo, bueno, casi todo el mundo, yo en este caso, ¿no? Pero bueno, es que es muy parecida a la voz del oso Yogi, ¿eh? O sea... Me hace mucha gracia esta skin, la verdad es que las de Bacchus me hacen una gracia increíble Para mí son del dios al que mejor skins se ponen, ¿eh? ¡Out of mana! Muy graciosa, muy graciosa la skin, yo creo que merece la pena, la verdad En un total, si multiplicamos 8 por 4 son 32 Son 3200 gemas, no está nada mal Desbloqueamos 8 skins, desbloqueamos varias bonificaciones, varias cosillas Como son el tema del marco, del pedestal y esas cosillas Por cuanto he dicho, 3200 gemas Sus respectivas skins y en total 9 skins, ¿no? O sea, que no está nada, nada mal En sí, el evento de verano A mí, no me es agradable, la verdad Vamos ahora con un nuevo evento, por decirlo así No sé cómo llamarlo, pero bueno Es un paquete nuevo que han puesto, que se llama paquete de Drop Pick Lo que nos va a hacer es un guard exclusivo Vale 450 gemas Nos va a dar un guard exclusivo Un cinturón de lucha libre, que es un emoticono global Que no sé cómo se verá luego en juego Nos va a dar una skin exclusiva de Terra Que se llama Drop Pick Y un avatar exclusivo también de Terra Ternunita Vamos a ver la skin A ver si merece la pena Porque al final las otras cosas Por 450 gemas Bueno, tiene que valer mucho la skin Para que realmente merezca la pena comprar ese pack, ¿no? Si no me equivoco, tiene Boys Pack personalizado Guau, guau O sea, es como de lucha libre, ¿no? O sea, la entrada es brutal ¡Pum! Madre mía Supongo que lo lanzarían en honor al evento este de Mayweather contra No sé si hay otro nombre Bueno, el evento de boxeo este tan famoso que ha habido Que fue hace unos días Y bueno, tiene Boys Pack personalizado Bueno, está gracioso, la verdad Me hubiese gustado probarla para decidir a ver O para deciros a ver si merece la pena En mi opinión O no, simplemente así viéndola Está guay, pero no puedo decidir Porque puede tener emoticonos personalizados Etcétera, etcétera Ah, no lo he dicho Pero la skin de Bacchus tiene un emoticono VXG ¿Vale? Si pulsáis en juego VXG con la skin nueva de Bacchus del verano Tiene un emoticono global personalizado ¿Vale? Que solo sirve para esa skin Y bueno, aquí tenemos la skin de Terra Dropkick ¿No? No sé La verdad es que si la habéis comprado Y la habéis probado en juego La habéis probado en el PTS Ponedme en los comentarios A ver si realmente merece la pena o no Luego tenemos una nueva skin de Bamanas Se llama Serenity Bueno, no sé cómo estará en castellano Porque aquí en Google ¿Vale? En el ordenador Sí que me funciona el traductor O sea, están traducidas las páginas Pero luego lo pongo en el móvil Y no están traducidas No sé, es una cosa muy rara Pero bueno Se llama Serenidad La skin nueva de Bamanas La podemos conseguir a través de este cofre Que vale 300 gemas La verdad es que es un precio bastante bueno Está rebajado además Por eso vale 300 Si no vale a 400 Y tenemos diferentes skins ¿No? Que podemos desbloquear Que todas ellas por 300 gemas Yo creo que salimos ganando Si no me equivoco Así que es un buen cofre Y si os gusta cualquiera de las skins que hay Pues adelante Bueno, vamos a enseñar la skin de Bamanas Que creo que es la última Así un poquito fuerte Luego las demás son típicos de Recolos Tier 2 y esas cosillas Pero bueno Aquí la tenemos Serenidad Tiene Wispat personalizado Uh, me gusta mucho el Wispat Es así como futurista Me recuerda mucho el tema de este Del cinturón que tiene así Del collar que le levita A Zenyatta en Overwatch Me recuerda muchísimo El rollo de la skin Me parece súper parecida Y el Voice Pack O sea, le pega muchísimo a la skin Es de los Voice Pack Que escucho Que más le pega a la skin O sea, brutal La verdad es que Tiene buena pinta la skin Y bueno Me hubiese gustado lo dicho Probarla en partida Para ver si realmente Es tanto como parece Pero no tiene mala pinta La verdad Y bueno Vamos ahora con las skins Estas de De Tier 2 De estas raras Que valen 250 gemas Aquí tenemos la primera De Ganesa Ya sabéis que estas skins Son un poquito mejor Que la recolor No tienen Wispat personalizado No tienen habilidades personalizadas No tienen nada O sea, simplemente es la skin Un poquito mejorada O sea, le cambian Lo que es La ornamentación Los accesorios que lleva la skin Y el color ¿Vale? Básicamente es como una recolor Un poquito más mejorada Y esta se llama Maka Maha Racta ¿Vale? De Ganesa La tienes aquí 250 gemas Seguimos con una Bueno, las skins de maestría De Artio Que por cierto En el próximo parche Uf, no, no, no Ahora no puedo En el próximo parche En un principio Se supone que sacarán Nuevo dios O nueva diosa ¿Vale? Bueno, esta es la dorada Que ya tenemos La verdad es que La carta me mola muchísimo La carta me gusta mucho Y bueno, la skin Pues vuelve un poquito La antigua ¿No? De las recolors Un poquito Sí que vea que yo tengo Los gráficos al mínimo No se ve del todo bien Pero Es como muy cargada ¿No? Muy dorada A ver la legendaria Está bastante bien también No me gusta mucho El tema dorado Y el diamante Ahí está Bueno No está mal Pero me parece que Meten demasiado dorado Y diamante ¿Vale? A esta skin Las otras las están arreglando Y a esta skin En mi opinión Le meten demasiado dorado Y diamante Pero bueno Ahí la tenéis ¿Vale? Y luego ha metido Un nuevo emoticono A sebalanque De bailar Que ya acabo de leerlo Vamos a verlo A ver Vamos a ver Como baila Nuestro amigo Sebalanque Es así como una Como un ritual ¿No? De tribu Sí Bueno es como Capoeira Una mezcla No es gran cosa La verdad Hay emoticonos De bailar Bastante más chulos Bien Vamos ahora Con el tema Del proyecto Limpus Que ha metido Una nueva cosa Que tiene su gracia A mi por lo menos Me llama mucha atención Y es que ha metido El propio chat De voz A smite Es decir Vamos a poder hablar Dentro de una partida De ligas O personalizada ¿Vale? En casual de conquista Tal no Solo de ligas O personalizada Vamos a tener la opción De poder hablar Con nuestros compañeros ¿Vale? Si estamos con amigos Por lo mismo Sin necesidad De un TeamSpeak De un Skype Etcétera Etcétera ¿Vale? Cosa que me llama mucha atención Y tengo muchas ganas De probarlo Y me gusta Porque se supone Que ahora voy a poder Grabar cosillas Con vosotros Y poder hablar ¿Vale? Eso Eso es una Un tema interesante Vamos a ver con el tema De las De los 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 cambios Del balanceo El tema de skins Ya se ha acabado aquí Así que si queréis Cortar el vídeo aquí Si esto nos interesa Pues adelante Pero ahora voy a comentar El tema de los ítems ¿Vale? Los cambios que han hecho Y de los dioses ¿Vale? El balanceo De las mejoras Y desmejoras Que les han hecho A ciertos dioses Vamos a ir mismamente Con la florita Ya que esto es un Activo Si no me equivoco El Sandering Spur A ver Vamos aquí Y lo tenemos Por aquí El clan hecho Al Sandering Que lo nerfearon Bajó un poquito Su uso Vamos a ver Que lo que han hecho Es reducirle el Kula ¿Vale? En simple Sin mejorarlo De 160 a 140 Y luego En el upgrade En el mejorado Lo mismo De 160 a 140 A 150 Vamos a hablar Con el sprint Que lo tendríamos Que tener también Por aquí Efectivamente Lo que han hecho Espérate Ah sí Aquí está Lo que han hecho Es reducirle ¿Vale? El buffo El porcentaje De velocidad De movimiento Que nos da De 40 a 30% Y en el mejorado Lo mismo De 40 a 30% Shield El escudo Lo tenemos por aquí Lo que han hecho Es reducirle El escudo Que nos da Según nuestro nivel El 15 a 12 ¿Vale? Puntos de protección Por cada nivel Y luego Le han aumentado El cooldown De 140 a 150 ¿Vale? Un pequeño nerf Al escudo Y en el mejorado Simplemente Le han aumentado El cooldown De 140 a 150 Vamos a hablar Con los ítems El anillo Del chamán Si no me equivoco Este es de mágico De mago Vamos De mágico No De mago Aquí está Lo que han hecho A este anillo Es aumentarle El coste De 2200 a 2300 Incrementarle El poder mágico Que otorga De 60 a 80 Y la pasiva Ahora También se activa Al recibir Daño de habilidades ¿Vale? Simplemente Una nueva novedad Una nueva novedad Ojito a eso Madre mía Bueno El anillo De telequines Si eso es Lo he dicho bien Le han reducido El coste De 2700 A 2400 Y en un principio Nada más Simplemente Una reducción De coste Vamos ahora Con el casco No sé O yelmo O algo así ¿Cómo se llama? Es uno de estos Este aquí El yelmo De placas De dinastía Lo que le han hecho Es aumentarle La protección física Que otorga ¿Vale? De 25 a 35 Y ya está En cuanto a ítems Simplemente eso Lo único que han tocado Es en el tema De los magos Vamos ahora Con Artio La nueva diosa Bueno La actual nueva diosa La más reciente Lo que le han hecho Es en la habilidad Número En el Maul Prairie No sé cuál es ¿Descompones? No es que aquí Hay un icono Diferente Totalmente diferente Os lo digo en serio Que no coincide Pero bueno En este sí Esta sí que le han tocado Que es la habilidad Número 4 Life Tap Lo que le han hecho Es reducirle El slow Que daba De 20 a 10% Y la curación Que recibía Del 15, 20, 25, 30 y 35 Al 10% 15, 20, 25 y 30 Es que es muy difícil Esto de leer Y traducir al mismo tiempo ¿Vale? Y si no me equivoco El Maul Prairie Es la zarpa del oso Que tiene que ser esta Lo que han hecho Es incrementarle El escalamiento De poder mágico Del 35 al 30% ¿Vale? Esta es Y esta es La del zarpazo Esta aquí La acabo de encontrar Madre mía Por fin Y reducirle el daño De 50, 80, 100 10, 140 Y 70 A 40, 70, 100 130 y 160 10 por nivel ¿Vale? 10 puntos de daño Por nivel Vamos ahora con Cronos Que lo tenemos por aquí A ver ¿Qué le han hecho a Cronos? En el Time Rift En la fisura temporal Lo que le han hecho Es reducir el escalamiento De daño Bueno Simplemente Del 85 al 80% Nada grave Y en el 2% Lo que le han hecho Lo que le han hecho Es reducirle el buffo De velocidad de ataque ¿Vale? Que le daba Uno de estos aquí ¿Vale? De 45 al 35% ¿Vale? Simplemente Vale Vamos con Kukulein Debería ponerlo todo en orden ¿No? ¿Me he comprado Kukulein? Sí, aquí está ¿Vale? Simplemente lo que han hecho Es la habilidad número 1 Incrementarle la reducción De curación que otorga ¿Vale? Del 40 al 50% Vamos con Kepri Uy Me equivoqué Aquí está A Kepri en la habilidad En la Ultimate Lo que le han hecho Es ajustarle el timing Es decir Ahora se supone Que va a ser más preciso De tu Antes había como un pequeño delay Que eso no es que fuese Debería a la habilidad Sino por el tema Muchas veces De problemas de servidores O como pasaba antes Con el muro de Ymir Que muchas veces Es el ejemplo que pongo ¿No? Que el muro de Ymir Antes por tema de Culpa de smite Digamos Culpa de optimización del juego Tú le dabas Y se otorga No llega a ser un segundo Es cosa de medio segundo O centésimas Pero muchas veces Se nota la diferencia Y eso poco a poco Lo van a optimizando Y es lo que ha pasado Con la ulti de Kepri Vamos con Skadi Aquí está Vale En Skadi En la habilidad número 3 En Permafrost Aquí Espérate que me estoy liando ¿Dónde? Ahí está En Permafrost Lo que han hecho Es reducir el escalamiento Físico ¿Vale? De 60 a 50 Y la velocidad De movimiento Cada vez que Se subía a esta habilidad ¿Vale? Se metía dentro de esta habilidad Del 40 Y ahora es Antes era de 40 En todos los niveles Y ahora es progresivo ¿Vale? Va del 20 25 30 35 Y 40% La velocidad de movimiento Que recibía Skadi En este caso Vamos con Susano A ver Debería ir por orden Y dejarme de poner Ahí en el chat Y tal Pero bueno Siempre me lío Al final Vale En la habilidad En general ¿Vale? En las estadísticas generales Lo que le han hecho Es incrementar La velocidad de movimiento De 365 a 370 Aquí lo tenemos Y las habilidades En la habilidad Número 2 Si no me equivoco La han reducido Del Coulomb De 18 A 16 Segundos ¿Vale? Así que bueno Esto ha sido todo La verdad es que no han metido Muchas novedades Mucho balanceo de dioses Ni de ítems Pero bueno La verdad es que en cuanto a skins Si que ha habido varias novedades En el próximo parche Seguramente metan nuevo dios Deberían meter nuevo dios Y bueno Ya sabéis Si queréis que suba mañana A un Mr. Ruleta Os dejo aquí arriba el vídeo Para que le deis like Y lleguemos rápidamente A esos 100 likes Si lleguemos antes de que pueda grabar mañana Pues habrá vídeo mañana En Mr. Ruleta Tenéis abajo Lo dicho El link de las patch notes Tanto en castellano Como en inglés ¿Vale? Que si la abréis desde el ordenador Si que funcionan las de castellano Si no Pues creo que no A mi por lo menos no han funcionado También os dejo el link de mi Twitter Os agradecería que pegáis un fuerte like A este vídeo Que lo compartieseis Que suscribáis al canal Y de esas cosillas Y bueno Ya estoy de vuelta Simplemente deciros eso Así que mañana Al 99% habrá nuevo vídeo Así que me despido Hasta mañana Que habrá nuevo vídeo en el canal chicos Un saludo a todos Adiós Chao chao